Y bueno, esta canción se llama Control. Si te asombran para vivir, tan descansando el dolor de ese vuelo, la verdad, te la pago con tu mano a ti. Si te recorra tu te pierdas para ti No me hagas tu amor No me hagas tu amor No me hagas tu amor Y después de este sueño No dejó Debería Que lo tanto ya he vivido No me va Debería Y no me quiera No me quiera Quiero que te hagas No me quiera 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 No me quiera